Música Recordando mis amores que yo tuve He encontrado el retrato de mi amor Sonreía y esos labios que eran míos Me decían ya no llores más por mí Música ¿Dónde está mi bella voz? ¿Dónde está mi bella voz? Te alejaste de mi lado en un día de abril Cerra de tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella voz? Te alejaste de mi lado en un día de abril Cerra de tus lindos ojos Música ¿Dónde está mi bella voz? Te alejaste de mi lado en un día de abril ¿Dónde está mi bella voz? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos Y vuelve la cumbia Recordando mis amores que yo tuve He encontrado el retrato de mi amor Sonreía y esos labios que eran míos Me decían ya no llores más por mí ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella amor? ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado En un día de abril, cerraste tus lindos ojos ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado ¿Dónde está mi bella amor? Te alejaste de mi lado